¡Canto como tú! ¡Señores y señores, no se despegue de su televisor! ¡Porque ha llegado el momento! El gran sorteo de los 5 mil dólares donde usted se inscribió en el concurso de América TV llamando a su operador de cable diciendo yo quiero Mundo Fox y América TV para las personas que creían que esto no era en serio por favor manténgase ahí al lado de su teléfono porque ahora mismo yo voy en compañía de Ivette y Yasmin vamos a seleccionar a todas estas personas que se inscribieron en nuestra página www.americatv.com Hoy solamente una persona se va a ganar 5 mil dólares y este concurso lo vamos a hacer diario así que por favor no pierda más tiempo no se despegue del televisor y mucho menos de su computadora Muchachitas, empiecen a mover todos los papeles yo tengo aquí el teléfono donde voy a llamar a la persona seleccionada y voy a elegir este que está aquí arribita aquí arribita el nombre es Pablo Quintela y el teléfono de Pablo Quintela es ¿tiene tono? el 786-208-5 pensaron que lo iba a decir completo? no no por favor vamos a ver si Pedro Pablo está dando timbre Pablo, Pablo, Pablo ojalá que estés en la casa para que te lleves estos 5 mil dólares a ver, Pablito, Pablito, contesta ¿cuánto está? buenas noches ¿aló? buenas noches ¿aló? buenas noches sí, estoy oyendo yo necesito hablar, si es posible, con el señor Pablo Quintela soy yo ¿usted es Pablo Quintela? sí, soy yo ¿y cómo yo sé que tú eres Pablo Quintela? estoy oyendo ¿eh? baja el televisor Pablo, por favor baja el televisor y escúchame solamente por el teléfono soy yo soy yo que estoy hablando ok sí, señor ¿en qué parte tú vives Pablo? en el en el en el en el en el Barua en Cooper City en Cooper City ok espérate un momentico, espérate sí, como no, yo me espero, sí tengo un chavo de televisión, tengo todo el tiempo del mundo, no te preocupes ok claro ya lo bajamos ok Pablo, usted no es hipertenso, ¿no? un poquito, un poquito ponte la pastillita debajo de la lengua, mi querido amigo yo quiero que tú mañana si es posible vengas a nuestro canal con tu familia con tus amigos porque tú eres Pablo el ganador de los primeros cinco mil dólares bueno y Pablo Tintera señoras y señores resultó ser el ganador de estos primeros cinco mil dólares que vamos a estar regalando diariamente aquí en TN3 lo que tiene que hacer es llamar al superador de cable y decir yo quiero Mundo Fox y América TV ir a la página www.americatv.com e inscribirse en nuestro concurso quien sabe quizás algún día usted pueda ganarse esos cinco mil dólares Pablo mañana a las siete y treinta de la noche necesito que estés aquí en el canal de televisión América TV canal cuarenta y uno porque en vivo te vamos a entregar tus cinco mil dólares ok ahí estaremos Pablo no me embarques que si no me los cojo yo a las siete y media a las siete y media dime la dirección 130-01 Northwest 107 Avenida Hayalia Garden la tienes en pantalla la tienes en pantalla ok y además no está en pantalla nuestro equipo de televisión perdón nuestro equipo de producción Pablo te va a llamar a tu teléfono ahora cuando termine el programa para que te tomarte todos los datos y tú vengas por supuesto con la identificación correspondiente para saber que eres tú quien viene a buscar esos cinco mil dólares ok seguro muchas gracias no venga solo no venga solo ven con el cardiólogo ven con la familia y ven con quien tú quieras para acá señoras y señores mañana martes voy a seguir dando cinco mil dólares más el único programa de televisión de habla hispana que da tanto pero tanto dinero que tú harías con cinco mil dólares mejor ni me preguntes yo mejor me voy a un corte comercial señoras y señores y seguimos aquí en TN3 venga aquí estamos quiero un montón de boxe américa américa y